Porque no se puede vivir sin amor Voy a amar todo lo que me rodee Porque vivir sin amor es insostenible Voy a amar la vida lo mejor que me sea posible Porque no existe motivo más grande que el amor Voy a entregarme con fuerza Voy a amar todo a mi alrededor Amigos, plantas, paisajes, animales Todo lo que hizo Dios Sin amor es inútil vivir Sin amor es inútil seguir Sin amor es inútil pensar Sin amor solo se puede llorar No existe nada importante si no hay amor No hay un camino que acabe si no hay amor No corre sangre en las venas si no hay amor No existe frío en invierno y en verano no hay calor Porque no se puede vivir sin amor Voy a tratar de amar todo a mi alrededor Voy a vivir lo que me quedé amando Sin amor es inútil vivir Sin amor es inútil seguir Sin amor es inútil pensar Sin amor solo se puede llorar Sin amor es inútil pensar Sin amor solo se puede llorar Sin amor es inútil pensar 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 Gracias por ver el video.